Piensa en esa materia que tanto te cuesta. No eres el único en esa situación. Ella es Martina. Empezó la facultad este año y tiene algunas dudas sobre su parcial de matemática. Él es Juan. Es estudiante de tercero y si bien le encanta la matemática, le cuesta estudiar historia. Por último te presento a Lucía. Ella se encuentra terminando su carrera y claramente su materia favorita es historia. ¿Estamos pensando en lo mismo? Y si conectáramos a Martina con Juan y a Juan con Lucía, ahorrarían cantidad de tiempo y dinero colaborando unos con otros. Te presento Universian. Para comenzar, solo necesitas ingresar al sitio web y luego de registrarte coordinar hora y precio con tu tutor. Universian. Crecemos conectados.